Luego del receso legislativo, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, participó en la décima reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, donde se contó con la presencia de los aspirantes a la candidatura por la presidencia de la República para el 2024. La legisladora morenista hizo presencia en la plenaria encabezada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y además contó con la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller, Marcelo Ebrard. El coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dio la bienvenida a los senadores y al secretario de Gobierno, quien fue el primero de los funcionarios federales en asistir y el encargado de inaugurar la reunión plenaria, y recalcó que la colaboración entre el Senado y el Gobierno Federal es posible gracias al trabajo de enlace que realiza el titular de la CEGOV entre el Congreso y el Ejecutivo Nacional. Maribel Villegas destacó el propósito de esta plenaria para construir una agenda que en este 2023 siga consolidando el proyecto transformador del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dé más y mejores resultados a favor de México, que hasta ahora se ha hecho en el Senado a través de iniciativas y propuestas de reformas. Para Notivision, Leonardo Hernández.